Sin lugar a dudas las redes sociales están encendidas Pues al parecer Faith se cansó de los mensajes de Anuel AA y decidió tomar cartas en el asunto Pues pudimos ver al puertorriqueño en varias ocasiones tratando de humillar al colombiano Y es que como ya sabemos este simplemente quería recuperar a Karol G Sin embargo Faith después de esto se dejó ver agarrado de la mano con la bichota Confirmando su amor ante los medios Pero para sorpresa de todos esta no sería la respuesta final de Faith Ya que este decide humillar a Anuel AA en su propio país Algo que paralizó el internet Pues incluso saldrían amigos del denominado Dios del Trap a defenderlo Quédate hasta el final del video que aquí te lo contamos todo El día de hoy te recomendamos la canción de nuestros artistas preferidos titulada Vuela Una colaboración de Obby on the Drums, Luister La Voz y Deco Que sin dudas está muy buena Y sin más preámbulo continuamos Faith humilla Anuel AA y así reacciona el puertorriqueño Tal parece que el colombiano se cansó de las indirectas y mensajes que le ha estado enviando el denominado Dios del Trap Por esta razón se dejó ver agarrado de la mano con Karol G Dándole a entender al boricua que la bichota ya está con él Y además de esto Faith anunció su nuevo concierto en el Choliceo de Puerto Rico Mismo lugar donde Anuel AA no ha podido dar un concierto hace mucho tiempo Pues para sorpresa de todos el Fercho vendió todas las entradas en menos de 24 horas Algo que se tomó como una humillación para Anuel AA Tanto así que incluso salieron varios productores de su país a defenderlo y dejar saber su opinión sobre lo sucedido A esto el puertorriqueño reaccionó un poco molesto y dejó ver su descontento en las redes sociales Pues tal parece que por fin Faith decidió responderle algo que encendió las redes sociales ¿Y ustedes qué opinan sobre esto? Déjamelo saber abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima ocasión